Porque me relajo demasiado. ¿A qué hora estás despertando? Un cuarto para las seis. ¿Un cuarto para las seis? ¿Y a qué hora te estás ya apagando la luz al sobre? Ay, ese es un tema, fíjate, para mí, porque nunca me logro dormir antes de las doce. Wow, o sea, estoy durmiendo... Claro, porque en el fondo en la tarde yo hago mucha dinámica con mis hijos, los años... Sí, estoy durmiendo poco. Sí, estoy durmiendo poco y aparte espero que llegue mi marido a la casa, a conversar un poco, ponernos de acuerdo para el día siguiente, etc. Pero además Fernando tiene la manía que le gusta ver tele. Ya. Y yo fíjate que antes como que no me he molestado mucho, porque claro, podía despertarme más tarde, pero ahora como que siento las luces, el cambio de canal, más encima que mi marido es medio sordo, entonces como que pone el volumen, yo ya le tengo dicho que volumen, viste que sale con número ahora... ¿Qué número es? Once. Sobre el once ya empiezan los problemas. Ya el ruido. Mira. Sí, ya el ruido. Entonces ahora ya el pobre yo creo que está así. Ahora me han dado técnicas, me dicen que les compro audífonos y cosas así como para que escuche solo. Pero claro, porque de repente él llega como trabaja de noche, llega como desvelado de repente de las noticias y yo lo siento que está como con las pepas o a veces de buena onda, apaga la tele y empieza con el celular. Entonces igual tiene que achar como que le cuesta quedarse dormido, voy al revés mío que yo ya estoy a esa hora ya plop. Oye, yo quiero aclarar un tema que se generó en este programa y yo soy un testigo popular presencial del conflicto que se generó en la residencia, ¿no? Sola Barrieta Vergara. ¿Qué pasó ese día de la entrevista de Fernando acá en el programa? Efectivamente junto a Pepe Cárcamo que nos acompaña. ¿A qué hora terminó la entrevista? La entrevista terminó eso de 12.35 sería. Yo estuve muy atenta hasta que terminó la entrevista y tú dijiste muchas gracias, buenas noches, etc. ¿Qué pensáis tú? 30 minutos, 35 minutos, ya 40, ya una hora. A lo sumo. Sí, porque después del programa igual uno se queda como conversando, echándole... Tres y tanto de la mañana y no llegué. Y yo así como que... Bordeando las cosas. No, espérate. Y más encima yo dormía como estaba, calculé que eran como las tres. Ya. Entonces llego en la mañana al matinal a hacer mi descargo. Pero espérate, ¿a qué hora llegó Sola Barrieta Fernández? Según yo a las tres. ¿Según el reloj? Según no. Yo sensación de horario. Térmica nomás. Dije a las tres de la mañana. Entonces llego al día siguiente y digo, ¿dónde está Pepe Cárcamo? Nuestro gerente que siempre nos acompaña, que por supuesto que está ahí. Y él se ríe y le digo, ¿me puede decir? Yo creo que venga ahora Pepe Cárcamo y que me explique. ¿Por qué mi marido llegó a las tres de la mañana? ¿Qué hizo con mi marido que llegó a las tres de la mañana? Y este cagaba las risas. ¿Sabes qué me contestó? No. No fueron las tres, fueron las 3.45. ¡Oh, oh, oh! A grabar, a tomar la falta. Mira la música. La música, claro. Entonces yo dije, bueno, y ahí, no, si nos quedamos conversando. Pero Fernando hace muchas veces eso, de quedarse conversando. Pero, no, yo sé que se porta bien. Bueno, yo quiero defender a Fernando esta noche en vivo y en directo y decir que cuando yo me fui, fui el último en irme del canal. Junto a Pepe Cárcamo, los dos en el estacionamiento conversaban acaloradamente, arreglada en el mundo, bla, bla, bla. No había alcohol ni ninguna sustancia ilícita de por mí. Simplemente una acalorada conversación entre dos buenos amigos. ¿Qué pasó del momento que yo me fui y el arribo de su labarrieta a su casa? No, si lo peor de todo. Ahí yo ya no puedo hacer. ¿Sabes qué? Lo peor de todo es que, pavo, cachai, porque llega, por supuesto, que más helado que chupete pingüí, ¿no? Entonces se acuesta y me pone las patas. Pero eso, amor. Entonces, obvio, pero obvio que me voy a despertar y voy a cachar la hora, porque si pasa ahí más piola. Nada más rico que acostarse y que ahí que tu chiquilla tenga las palitas calentitas y eso es un guatero natural. Si es verdad, pero si querís pasar piola, no tenés que hacer eso. Ahí se fue de hacha, digamos. Sí, claro. Entonces él, cachai, me pone las patitas y yo siento que está helado. Y ya, cachai, que obviamente venía de una conversación larga, que si es típico que se queda afuera conversando. Porque, cachai, que acá como que siempre en los locales, si va a ir a un restaurante, cierran a las 11, 12 de la noche. ¿Y dónde termina ir conversando? Afuera, pone el estacionamiento. Y que el cigarrillo... No, yo quiero aclarar además que el día siguiente tuve que viajar, figuraba yo almorzando en la playa, y el garzón del restaurante, preocupado por la situación que había sucedido la noche anterior. Porque yo lo había rotado injustamente. Y yo como no estaba al tanto de lo que había pasado en el matinal, yo tratando de darle explicaciones. No, si se quedaron conversando hasta tarde. Al garzón explicándole este problema. Ay, qué buena. Bueno, hay que decirle al garzón que efectivamente Pepe Carcamó es el responsable. Ahora usted no se haga la lesa, porque ese día tuvimos una conversación muy complicada, donde no quedó claro qué clase de reunión sostenía Ivette Vergara a esa hora de la noche. Es que yo tengo unos vecinos muy buena onda. Ya. Y la verdad es que teníamos una reunión de trabajo. De trabajo. Y tuvimos tal éxito nuestra reunión de trabajo. Tal éxito. Con un tema de seguridad, qué sé yo, del sector, etc. Y celebramos. Y celebramos. O sea, ¿se aprobó esa reja nueva? Se aprobó y celebramos. Y celebramos. Claro, y celebramos. Hagamos salud por eso, ¿eh? Sí, no. Porque la verdad, aprobar una nueva reja hoy en día, un condominio, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Además que nosotros no somos condominios. ¿Ah, cómo? No, pues. Somos una calle, pero que tiene solamente una salida. Y eso te lo permite la ley. Pero después de poner de acuerdo a todos los vecinos del sector, etc., no era fácil. Entonces, me metí yo a este comité que tenemos con otros vecinos. Pero ha sido súper bueno, porque fíjate que a partir, digamos, de hechos lamentables, que ha sido robos en el sector, etc., se ha creado un WhatsApp, ponte tú, de los vecinos. Entonces, uno aprende a conocerse, porque hoy día Santiago, lamentablemente, es una ciudad donde cada uno vive en su casa y se ha perdido el concepto de barrio. Por supuesto. Uno ya no es amigo del vecino. Y eso, a veces, ni siquiera sabés quién es tu vecino. Lo más sabés, qué sé yo, lo saludás, buenos días, buenas tardes. Pero no hay una dinámica de saber que el vecino, no sé, porque yo hoy día, hasta de repente me WhatsAppea mi vecino, ponte tú, que estaba, o el hijo de mi vecino estaba haciendo su examen. ¿Parece que sí WhatsAppea el vecino con el que estaban celebrando? No. Sí, también. Ah, ok. Para tener clara la película. Somos muy cosmopolitas. Pero ponte tú, el hijo de mi vecino estaba preparando su examen de grado. Ya. Entonces, yo tenía mi perra, que está, digamos, cachorra. Entonces, de repente veo cualquier movimiento y ladra, ladra. Entonces, ya hay tal nivel de confianza que me llame y me dice, Yvette me dice, por favor, tengo una semana, papá, preparar el examen de grado. Te juro que la próxima semana me da lo mismo que ladre, pero que ahora ladre me desconcentro. Ya, no te preocupes, yo voy a tratar de que se calle. ¿Cachai? Como que rico tener la confianza de poder, tonteras como esa, poder compartir. Claro, ese nivel de convivencia.